¿Quieres una receta que siempre triunfa? Guarda y comparte esta receta de cordero al horno, receta de mi madre. Preparamos un adobo triturando con la batidora, unos dientes de ajo, unas ramitas de perejil y aceite de oliva. Le añadimos al frango colorante, vino blanco y mezclamos. Echamos el adobo al cordero por todos los lados. Tapamos y llevamos a la nevera hasta el día siguiente. Al día siguiente le añadimos sal y mezclamos. Sartén con aceite de oliva a fuego medio. Una vez caliente echamos el cordero y media cebolla en trozos grandes para darle sabor. Doramos por todos los lados que quede bien doradito. Vamos retirando para una cazuela o fuente apta para el horno. Y acabamos de dorar todo el cordero. Sartén con aceite de oliva. Una vez caliente añadimos una cebolla. Una vez que coja el tono transparente incorporamos un vaso de vino blanco. Mezclamos y dejamos hacer un par de minutos. Al cordero le añadimos el ingrediente sorpresa, un chorizo pequeño y la mezcla que acabamos de preparar. Va a quedar una salsita divina. Horneamos calor arriba y abajo a 200 grados. A los 20 minutos bajamos a 170 grados y le damos la vuelta al cordero. Y volvemos a meter en el horno. A los 20 minutos le damos la vuelta y volvemos a hornear. Así todo el rato. Nos llevará entre hora y media a dos horas hasta que esté tierno. Probar de sal. Le hace falta un poquito así que la añadimos. Y vemos si la carne está en su punto. Y sí que está, está tierna. Acompañamos unos pimientos de piquillo y listo para comer. Menuda pintaza. Recetas fácil con vela.